Las autoridades colombianas, en alianza con la Agencia Antidroga de Estados Unidos, capturaron a 12 socios de los cárteles de Sinaloa y Jalisco, que exportaban al menos 8 toneladas de cocaína al mes. El operativo de la Armada Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA, permitió la desarticulación de la organización del crimen organizado que enviaba desde Tumaco y la frontera con Ecuador cargamentos de cocaína hacia Guatemala, México y Estados Unidos. Entre los detenidos se destacó el extraditable Honofre Jr. Aguiño Arboleda, alias El Ciego, y Luis Andrés Gilón Romo, el compadre, principal enlace con Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, y Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, del cártel de Jalisco Nueva Generación. Esta operación se constituye en uno de los golpes más contundentes contra las organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico a gran escala con destino a cárteles mexicanos, logrando neutralizar las rutas marítimas utilizadas desde la costa nariñense de Colombia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.